El mapa esobárico de la jornada de hoy muestra cómo las altas presiones se van aproximando por el oeste. En la jornada de hoy esperamos cielos más nubosos en el Cantábrico, en la meseta central, en el estrecho y también en el noreste, en Pirineos, con posibles precipitaciones en el sistema ibérico y Pirineos. Para la jornada del jueves las temperaturas ascenderán de manera ligera, rondando los 36 grados en el interior de Andalucía y los 32 en Zaragoza. ¡Gracias!